Y aquí por qué Chojun de TWICE actuó como un hombre en el dormitorio según los miembros. En una entrevista pasada con 1DK se le preguntó a TWICE qué miembro actuó como un hombre en el dormitorio. Al principio no estaba seguro hasta que Dayun eligió a Chojun y ella tenía una razón concreta para elegirla. Ella reveló que Chojun tenía la tendencia de hacer ruidos bajos cuando se cepilla los dientes. ¿Cuando se cepilla los dientes sabes los ruidos que hace? Sus miembros inmediatamente supieron a qué se refería y recrearon hilarantemente lo que habían visto hacer a Chojun muchas veces. Según sus descripciones ella emite sonidos fuertes cada vez. Dayun explicó además del hábito de Chajun diciendo. Dado que Chajun es parte del grupo de chicas una forma más agradable de explicarlo es. Luego procedió a imitar la voz baja. Para diversión de TWICE Chajun luego bromeó diciendo que una vez casi vomitó por eso. Para concluir explicó que la razón por la que hace sonidos cuando se cepilla los dientes es porque le ayuda a sentirse más limpia. Supongo que no me siento completamente limpia si no hago esos sonidos. ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero aprende coreano. Yo te ayudaré a cumplir este sueño. Básicamente te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso obviamente de coreano donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir y a veces tendremos obviamente maestros coreanos. Obviamente nativos y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante. Así que manda mensaje de whatsapp a este número para darte la información y Jimin de BTS tenía sólo 21 años cuando realizó esta actuación artísticamente impecable. Jimin de BTS recientemente celebró su quinto aniversario de LAI, su primer solo de la canción. La canción fue un gran éxito con su voz angelical y su interpretación con Megodora. Mirando hacia atrás los fanáticos se sorprendieron de que sólo tenía 21 años cuando interpretó la canción por primera vez. El resultado fue una obra maestra absoluta, parece angelical. La actuación artística incluyó a Jimin con los ojos vendados. ¿Cómo puedo expresar tanta emoción a través de un solo baile y canción? Dediquemos un tiempo a admirar la obra maestra. Jimin también compartió sinceramente sus pensamientos detrás de la actuación. Unos años más tarde simplemente había pensado que era una pieza difícil, una que incluso podría deshacerlo. Pero finalmente luego de apreciar la pieza por brillante, la oportunidad de expresar muchas emociones en el escenario. Y Jungkook de BTS aturde con sus increíbles habilidades artísticas. Cinco momentos donde los impactó. Jungkook de BTS se conoce como el Magne de Oro. ¿Pero sabías que él también tiene manos de oro? El rey o el jefe como dice un conocido youtuber. No sólo puede cantar, rapear y bailar bien, sino que también es increíble en el arte. Estos son algunos de los cinco momentos en los que ha demostrado su arte. Uno, pollo nube. Una vez dibujó una nube que llamó pollo boraje. Dos, montañas glaciares. Él sacudió totalmente este. Tres, inspiró una caligrafía. Pintó dudasmente el contorno negro de una cadena montañosa a través de un suelo perfectamente pintado. Cuatro, boraje. Está bien, pero ¿te diste cuenta de que tiene los ojos vendados? Mira el proceso. Cinco, imagen perfecta. Pintó perfectamente una isla flotante en el mar. Banearíamos por tener sus habilidades. ¿En qué más crees que sea bueno Jungkook? Posiblemente tiene muchos talentos por mostrar que nunca han sido revelados. Y Jungkook de BTS acertó un truco peligroso, pero casi nadie se dio cuenta. Los fanáticos saben que Jungkook puede hacer nada, pero todavía encuentran la manera de soplar sus mentes. En los Melon Music Awards en 2019, BTS concluyó su actuación de más de 30 minutos con Dionisius. Durante la ruptura de D-Step, no, Jungkook y J-Hope saltaron hacia atrás de su plataforma mientras los bailarines suben sobre ella. Esto es bastante complicado, pero Jungkook lo llevó al siguiente nivel. Mirar de cerca. Está saltando sobre Jin hacia atrás. Los fanáticos que han notado este movimiento arriesgado no pueden creer lo que ven. Muestra cuánta confianza tienen los miembros de BTS entre sí y el atletismo de Jungkook. Y cinco momentos divertidos en los que los idols arrebataron sus propias pelucas, literalmente. Con todo el baile pesado de los idols del kpop que tienen que hacer constantemente, pueden ocurrir contratiempos en el escenario, como fallas en el vestuario, errores de coreografía, etcétera. Aquí y allá, sin embargo, algunos contratiempos como la caída de las extensiones de cabello de un idol son tan divertidas que solo los propios idols no pueden dejar de reírse del momento embarazoso. Constantemente están arrebatando nuestras pelucas. Así que aquí hay cinco idols que arrebatan sus propias pelucas, literalmente. Uno soy de Girl's Generation. Durante una presentación de su exitosa canción The Voice en Los Ángeles, Sonjun estaba haciendo toda su fuerza en la coreografía, golpeando fuertes movimientos tras movimientos. Pero un poco en su actuación, Seojun siente que algo cae más abajo y más abajo, hasta que ella misma tiene que extender la mano, agarrar su extensión de cabello y dejarla caer en el piso del escenario. Sus compañeras Seojun y Jessica no pudieron dejar de reírse a expensas de su magne y se oyen finalmente despegó a mitad de su actuación durante unos segundos para lanzar la extensión rebelde detrás del escenario. 2. Seolgi de Red Velvet. Red Velvet se detuvo en Nueva Jersey como parte de su gira Reed Mer. En el mes de febrero de este año, el grupo interpretó todas sus canciones de éxito, incluida su canción del 2017, Rookie. Aproximadamente medio minuto después de su actuación, las extensiones del cabello con el clip de Seolgi se cortaron directamente en sus manos. Después de tirarlo al suelo frente de ella, continuó la actuación como la profesional que es. Seolgi, Irene, Jerry y Joy, sin embargo, no podrían dejar de reírse de la extensión que estaba ahí y hasta que Irene movió a otra parte para evitar que todo el grupo se volviera histérico. 3. Min Jung de Brave Girls. Brave Girls promocionó en programas de música durante su era de High Hells. Durante una actuación, las extensiones de Min Jung se cayeron al suelo y ella ni siquiera se dio cuenta. Fue Jung Jung quien lo notó después de casi tropezar con él y durante el puente lo arrojó suavemente detrás de ella sin romper la formación. Si bien el mal funcionamiento de la extensión de cabello es muy graciosa en sí misma, lo que realmente hizo que la gente enloqueciera fue que la mano se acercó a escondidas y la tiró rápidamente detrás del escenario. 4. Hyo Jung de Girl Generation. En el episodio de Let's Go Dream Team Season 2, Hyun Jung y el ex miembro de Kara Nicole participaron en una acalorada batalla de baile. Ambos mataron con sus movimientos de baile perfectos para programas de variedades. Durante un movimiento de baile particularmente intenso donde Hyo Jung dio un giro y movió su cabello, decidió que ya no quería ser parte de la actuación y su extensión prológicamente la sacó de su cabello y cayó directamente al suelo. 5. Sana de Twice. Mientras interpretaba su tema de éxito de Knockout, la extensión de cabello de Sana quedó atrapada en su brazalete e hizo un lento y ondulado descenso hacia el suelo. Ella lo ignoró fríamente y continuó su actuación como una profesional y solo después de la actuación se agachó rápidamente y recogió los mechones de cabello que se le escaparon. Sana hizo una salida apresurada después y Dayeon y Cho Jung no pudieran dejar de reír mientras la seguían fuera del escenario también. Bueno, estos idols siguen arrebatando las pelucas y ya es hora de que también aprendan su impacto. Y Sionmi publicó una foto de Jay Park en Instagram y perdió cientos de seguidores inmediatamente después. Sionmi publicó una foto de Park Ji Jung también conocido como Jay Park en apoyo de su regreso Fever. Aunque la foto solo ha estado publicada por unas pocas horas, Sionmi comentó en la publicación para revelar que perdió 100 seguidores en Instagram en un minuto después de subir la imagen. Ella le dice a los fanáticos que no quiso asustarlos con una foto de JYP y les pidió a los fans que se relajaran. Como muchos saben, Sionmi solía ser miembro del grupo de chicas de Wonder Girls de JYP Entertainment y conoce a Park Ji Jung desde su infancia. Incluso cuando dejó la empresa, mantuvo su relación con el director ejecutivo. Incluso apareció en su programa de JYP Party People para promocionar su primer sencillo desde que dejó la compañía Gashina. Parece que solo quería mostrar su apoyo a su jefe, compañero de agencia y amigo para siempre. Como dijo Sionmi, relájense y echa un vistazo a Fever. Típico que publicas la foto de alguien que no necesariamente es tal vez el más atractivo para algunos o el que más apoyan algunos, pero tú lo quieres o tú la quieres y como que le tiran hate o se desuscriben. Bueno, eso me recuerda cuando yo publico fotos de mí mismo en mi Instagram y me dejan de seguir. Solo por hacer eso. Gracias. 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 Gracias.